para la masa necesitaremos agua sal y harina de maíz precocida unimos todo y amasamos por unos tres minutos dejamos reposar y seguimos amasando por dos minutos más formaremos bolas de masa del tamaño de un melocotón que con la ayuda de una bolsa plástica aplanaremos lo más que podamos ponemos nuestro relleno de preferencia yo utilicé queso rallado y jamón de pavo cerramos tratando de sacar todo el aire que quede dentro de la empanada presionamos bien los bordes utilizamos un bol para cortar el exceso de masa qué belleza de empanadas fríes cada lado de la empanada por unos 3 o 4 minutos nuestra primera empanada ya está lista recuerda compartir mi vídeo o suscribirte a mi canal un saludo